La Paz 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Bueno, ya estamos a... Me siento estúpido porque estoy enfocándome a mi con la cámara trasera del móvil, pero bueno, no pasa nada. Ya estamos en la cola, así que hoy vamos a tardar bastante en llegar. Bueno, nos estamos dando un poquito de prisa porque acabas de abrir las de esto para entrar y todo el puñetero mundo, ¿vale? Que habrá como 20, como 2.000 personas justo detrás de nosotros empezando a correr para ir detrás de dentro, así que vamos a aprovechar para entrar ahora lo más rápido posible. Victory, esto está por ahí, que se me han perdido, ¿vale? Tenemos esta persona detrás, no es un acosador, sino que es mi amigo Christian, ahí está. Suscribiros a su canal, también lo dejaré en la descripción y allá vamos. Vamos a hacer la panorámica del sitio. Vamos a hacer la panorámica del sitio. Vamos a hacer la panorámica del sitio. Bueno, ya nos vamos a salir porque tengo que estudiar, tengo puña de exámenes el lunes, así que como no salga ahora, creo que estoy jodido, ¿vale? Estoy jodido, no quiero repetir el curso, quiero sacar buena nota y irme a la universidad, así que me toca irme. Espero que la edición del vídeo os vaya a gustar y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.